El domingo 14 de abril de 1912, a las 23.30 horas, comenzó la tragedia marítima más grande de la historia. Algunos latinoamericanos viajaban en el detalle. Cien años después, history te cuenta quién es fuera. Pedro Carrao viajó a Europa para transformarse en un hombre. Nunca regresó. Había viajado a Europa como secretario de su tío, Francisco Carrao. Habían partido para tramitar préstamos para la importante empresa familiar a la que pertenecían. Estaba siendo preparado para en determinado momento hacerse cargo de las responsabilidades de la empresa familiar. Francisco convenció al padre de José Pedro de llevar al joven de viaje. Le parecía que él era un poco joven para hacer un viaje largo y Francisco le dijo, me lo llevo niño y te lo voy a devolver hombre. Siguiendo a su tío, subió al barco que iba a Nueva York. La idea era que José Pedro conociera a Nueva York y desde allí regresar a Uruguay. Fue un muchacho que habrá tenido la gran ilusión de su vida, de participar en ese viaje maravilloso que se le prometía en el buque inundible. Estuvieron juntos, esperando el barco se recuperara y negándose a subir a los botes. Su cuerpo nunca apareció. Fue una muerte en primera juventud y que dejó muchas interrogantes sobre cómo habría afectado el desarrollo posterior de su familia, su vida sobreviviente.